Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un cómic europeo y de un autor que no deja indiferente a nadie. Yo, como he dicho otras veces, no soy un gran lector de europeo y el presupuesto no me da. Son cómics de una impecable factura y que en comparación con el cómic americano lo dejan muy atrás en el cuidado, el tiempo que le dedican y la mayoría de las veces en la calidad gráfica. Pero el precio y la cadencia, sobre todo, hay series que llevan años publicándose con un álbum al año, hace que cueste trabajo entrar. Pero últimamente están sacando muchas ediciones en formato integral de obras ya concluidas y eso, junto a un precio más asequible, anima a que uno se suba. Y este ha sido el caso de Juan Solo. Juan Solo de Jorodowski y Bess, George Bess. Yo, la verdad, es que no soy un fan del chileno loco. Jorodowski es como, bueno, supongo que todos lo conocéis, alguien que no solo escribe cómics, sino también autor teatral, filósofo, psicomago y un hombre que está bastante ido de la olla. Vamos, es como Morrison, pero con las drogas ya puestas. El caso es que sus aportaciones al cómic son innegables. Desde el Incal, que es la más conocida, los metabarones, Alec Tau, el Lama Blanco... Pero es uno de esos autores que o entras en su universo o te carga, te resulta incomprensible. Y la mayoría de las veces a mí me pasa eso. Pero, después de la insistencia del comiquero, otro youtuber, que tiene su canal bastante abandonado, pero merece la pena echarle un vistazo, pues le di una oportunidad a este Juan Solo y he de decir que me sorprendió. Bueno, quedé satisfecho, me gustó, aunque como siempre el puto Hrodowski no podía dejar una historia con los pies en la tierra. Pero bueno, ahora hablaremos de eso. Este Juan Solo se publicó, es una de las obras de Hrodowski menos conocidas, se publicó en el 85, creo que fue así, y sus otras obras le han hecho sombra, pero es una obra muy personal, fue escrita después de la muerte de su hijo Oteo, de hecho el protagonista tiene el rostro de ese chico, y es una historia que de verdad plasma la violencia, la degradación, la corrupción humana de una manera que pocas veces he visto, esto no es para estómagos sensibles. Al dibujo tenemos a George Best, Best es un colaborador habitual de Hrodowski y es más conocido por su obra El Lama Blanco, junto al chileno. Y lo que tenemos aquí es una edición integral de Reservoir Dogs que está ligeramente reducida, no sé por qué se empeña en reducir cómics, siempre es malo. En este caso, bueno, tenemos otra edición en formato europeo de Planeta, en cuatro tomos, que se puede encontrar de segunda mano, así que no es tan malo como en otras ocasiones en las que directamente nos jibarizan la novedad. Ya sabéis de qué estoy hablando. La historia comienza en lo que parece un pueblo mexicano, y van a rendir homenaje a alguien, una especie de Cristo, que parece va a sacrificarse por los pecados del pueblo. Un inicio que para nada hace prever la historia que nos van a contar. La historia nos cuenta la vida de un niño, de un bebé, en una de esas países, esas repúblicas bananeras. Esos países, esos estados fallidos que han caído de la dictadura a la corrupción y de ahí a la decadencia total. Es un país imaginario, pero fácilmente reconocible. Esto podía ser la Cuba de Batista, podía ser la Venezuela de Maduro, o cualquier otro régimen autoritario en el que los dirigentes ya han perdido cualquier hábito, cualquier vergüenza, y simplemente se enriquecen y dejan al pueblo sufrir. Aquí vemos como un enano travesti, que se gana la vida como prostituta o prostituto, encuentra un niño en un vertedero, un niño que está a punto de ser devorado por perros, y que en un primer momento piensa abandonar allí, porque dice que tal y como está el mundo en el que vive es lo mejor, que muera. Pero cuando lo coge, se da cuenta de que ese niño es deforme, que ha nacido con una especie de cola, y eso le hace empatizar con él. Él es un enano, toda la vida ha sido apartado, ridiculizado y explotado, y decide quedárselo y ayudárselo. El niño llora, le falta leche, le falta, así que el enano le da de mamar el cañón de una pistola, y eso va a ser lo que marque la vida de ese niño. La violencia, la muerte, todo. Más a páginas más adelante veremos cómo se intercala en flashback, porque la historia que nos cuenta es todo un flashback de este hombre, aquí en la cruz, en la que recuerda cómo en su infancia, su benefactor, ese enano prostituto, fue asesinado salvajemente por esos gángsters, esas bandas, en una ciudad que a mí personalmente me ha recordado a la Caracas de Maduro, con esa Torre David, esos edificios medio acabados que son utilizados como infraviviendas por el pueblo, y que al final se inmola, marcado por la violencia de ese niño. Este joven crece para convertirse él mismo en el líder de una pequeña banda, una pequeña banda que vemos en las páginas cómo son capaces de los actos más crueles, los actos más ruines, la degeneración total, pero con una naturalidad está presentada esa violencia, ese odio, con una naturalidad tal que impacta. Aquí, por ejemplo, van paseando en coche y dicen ¡Oh, mira! Me gusta esa chica. Para. La cogen, la secuestran, se la llevan y la violan por turnos en el coche tranquilamente, y luego la abandonan, como decían que hacían los hijos de Saddam Hussein en el Irak de antes de la guerra. El caso es que esta muestra de violencia, esta muestra de desprecio a cualquier regla, a cualquier decencia, impacta, y sobre todo por el dibujo que ya veis, que es muy bueno, no hay nada surrealista, no hay nada trazo suelto. Aquí puedes identificar lo que está pasando en cada momento, con un dibujo muy bueno que quizás yo le puedo achacar el color demasiado saturado para mi gusto, pero bueno, es un detalle simplemente. Vemos como ese adolescente, porque al fin y al cabo no es más que un adolescente, ha crecido para convertirse en un animal, y en hacer lo que sea necesario para no solo sobrevivir, sino para imponerse, sin ninguna regla moral, sin ninguna empatía hacia el otro, y vemos su ascenso, poco a poco, de un simple líder de banda de barrio, hasta que llega a convertirse en hualgas de espaldas de alguien importante, y entra en contacto con la élite corrupta de este país. A partir de aquí la historia da un giro, y de la violencia, el abuso y la corrupción de los niveles bajos, vemos a esa violencia, a esa corrupción, y este abuso en las élites. En las élites que, como digo, aunque sea un país imaginario, podemos ver que es una metáfora de cualquier país de República Bananera. Violencia, muerte, sexo, todo está plasmado aquí, como en un pedazo de dibujo, ya lo estáis viendo, y una serie de personajes a cual más amoral que la anterior, desde el primer ministro de este país, hasta el general presidente vitalicio, hasta los guardaespaldas, entre los que él se cuenta, las amantes de los poderosos, que hacen cualquier cosa para medrar y para seguir en su puesto. Hay también referencias al juego político, las traiciones, como los que antes eran parte del régimen para seguir en el poder, se presentan ahora como libertadores, como todo, una atmósfera de violencia, sangre, traición y salvajismo. Aquí vemos de una manera en la que matan, en la que ajustician a los enemigos, que es tan real que no dudo de que esto haya pasado muchas veces. El caso es que la historia está muy bien, muy plantado con los dos pies en la tierra, pero en un momento dado da un giro, un giro hacia lo, no voy a decir sobrenatural, pero hacia el realismo mágico, un giro que de verdad la historia no necesitaba y que además cambia el tono y cambia también en cierta forma la personalidad del protagonista, que hasta entonces estaba muy bien explicada y planteada, pero que a partir de aquí no hay una explicación para cómo se comporta y lo que hace. Es un bajón, sí, sería la altura del tercer álbum que realmente me fastidió, pero al final remonta, al final cierra bien y al final conecta con esa imagen de ese hombre que va a ser puesto en la cruz y mezcla los rituales chamánicos, las creencias populares de los indígenas sudamericanos y bueno, da una obra que no se puede calificar de redonda porque ya digo, era innecesario esa ida de olla, ese toque de realismo mágico, pero que simplemente por cómo plantea, cómo explica, cómo plasma esta violencia que estoy seguro que cuando se publicó esto en los 80 no tenía nada de imaginación, que eso era lo que pasaba en el México, en el Colombia de esos y de esos años y que estoy seguro que hoy día pasa en la Venezuela de Maduro o en la Nicaragua de Ortega. Un jordowski muy accesible, con poca ida de olla, un personaje que impacta y una representación de la violencia y una representación de lo peor del ser humano que pocas veces he visto en un cómic. Y muy interesante, quizá no sea recomendable para todo el mundo, pero con esta edición, que está bastante bien de precio, 25 euros, aunque está ligeramente jibarizada, buena calidad de papel, buena reproducción y si no os gusta el cómic reducido, siempre podéis buscar los cuatro álbums de Planeta a tamaño grande, que tiene unas portadas preciosas. Nada más, nos dejamos aquí, un saludo y hasta la próxima.